entonces quieres para crear algo grande. Quieres escribir un nuevo el mejor vendedor del York Times, vender millones de álbumes o que tu obra de arte sea reconocida. La obra de arte que has pasado cientos de horas en. Entonces, ¿cómo comercializamos y hacer que nuestro trabajo dure? Estoy hablando de merchandising de FDC al final. Pero la primera lección es conseguir un nicho. Esto significa adaptar su trabajar a un muy específico grupo de personas. La siguiente lección es que el 80% del marketing está construyendo lo mejor maldito producto posible. Haz tu trabajo tan condenadamente bueno que se comercializa a sí mismo, una conversación entre Elon Musquita y López. Indica que Elon es el fanático de esta estrategia. Solo echa un vistazo a su maldito Tesla sexys, obras maestras. Son difíciles de no hablar, lo que nos lleva a la siguiente lección. Solo importa una cosa, el boca a boca. Según un estudio de McKenzie, entre el 20% y el 50% de todas las decisiones de compra, pasar de alguna versión de boca en boca. Y el estudio encontró que un recomendación de alto impacto. Y respaldo enfático de un amigo de confianza. Por ejemplo, convierte un 50x el. Tasa de boca a boca de bajo impacto. Lección 4. Se audaz, descarado y valiente, suena simple pero tienes que estar dispuesto. Para perseguir su mejor o más única idea. Si los más honestos con ellos mismos, su trabajo es solo un poquito mejor. O diferente de lo que es ya por ahí. Richard Dawkins es un ejemplo perfecto. De alguien cuyo sido atrevido, descarado y valiente. Es el autor de Godelusión. Un libro que pretende convertir personas religiosas en ateos. Usando lógicamente el sonido de la verbo rea. Independientemente de sus lados en el asunto, el punto aquí es que Richard ha creado. Una obra que sigue floreciendo. Más de una década después de su publicación original. Porque era una idea audaz para abordar un tema delicado. Y es quizás el libro más completo. Jamás encontrarás sobre el ateísmo. La próxima lección. Es grande. A nadie le importa. A nadie le importa tu trabajo tanto como tú. Usted es el último responsable por hacer que la mierda suceda. A muchas personas les encantaría ser. El creador. Si, entiendo de donde vienes. A mi también me gustaría que fuera así. Pero esto es completamente irreal. Preparate y para ensuciarte las manos. Enviar correos electrónicos a personas influyentes. Probar anuncios de Facebook. Y haciendo esos molestos llamadas telefónicas. Almohadilla introvertice. Lección 6. Conseguir una voz exterior. Puede pensar que su producto es perfecto. Pero cuando lo muestres a tu amigo. Jimmy. Tal vez te sorprenda escucharlo decir. Mate. La gelatina con sabor a apio es. La peor idea de la que he oído hablar. Si. Eso realmente sucedió. Lección 7. Prueba. 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 Camionero. Lección 8. Dar algo de distancia de forma gratuita. Porque no repartir su libro a unos amigos de confianza. Como copias de revisión. Podrá aumentar la probabilidad. De vender más a largo plazo. Porque esas revisiones iniciales importan. Si tuvieras que preguntar personas que primero paguen dólar 25. Bueno. Ya sabes. Solo reducirás. Las posibilidades de éxito. De acuerdo. Obtener dando. Al igual que yo dándote la oportunidad. Hacer clic en ese gran rojo. Jugoso botón de suscripción a continuación. Lección 9. Relaciones públicas tradicionales. Está infravalorado. Empieza poco a poco. Estoy hablando de tu local periódico y su sitio web. Llámalos y muéstrales un vídeo de. Tu falla épica en la patineta. Eso pasa a presentarte. Volando de un tablero personalizado que pintaste a mano. Eventualmente vas a trabajar su camino hacia puntos de venta más grandes. La lección final es. Crea tu propia plataforma. Quiere acceder a su propia audiencia. Claro. Es bastante enfermo conseguir un contrato de libro. Pero con eso. Viene la entrega sobre una gran cantidad de control. ¿Por qué no empezar a construir tu propia audiencia ahora? Y en particular. Construir una lista de correo electrónico. Cito Ariano Lidai. Si podría dar una perspectiva. Creativo solo una pieza de consejo. Sería este. Haz una lista. Específicamente. Una lista de correo electrónico. Estos fueron mis favoritos ideas del vendedor perenne. Por ya en vacaciones. Si te gusta el resumen. Suscríbete a nuestro canal. Es fácil. Es gratis y será un gran apoyo para el canal.